Vamos checando el ejercicio de la araña ascendente para ayudarnos a desarrollar la habilidad para ascender en una cuerda. Si ya conoces el ejercicio de la araña, este ejercicio es muy similar, pero la diferencia es que en vez de hacerla de esta forma, que es desde la cuerda más grave hasta la más aguda, ahora lo que vamos a hacer es subir en una sola cuerda y vamos a repetir eso mismo en las demás cuerdas. Vamos a usar una forma que es general y también una forma que es más específica. Y para lo que sirve esta técnica es pues, cuando tú estás usando una posición, por ejemplo, de la escala mayor, y quieres pasar a la siguiente posición, pues esto te ayuda a desarrollar esa habilidad para que tú puedas cambiar entre posiciones. Entonces vamos viendo las dos formas del ejercicio y los vamos a ver de cerca para que quede bien claro. Como estaba diciendo, lo que vamos a hacer es ascender en una cuerda y después vamos a repetirlo en las otras cuerdas. A diferencia del ejercicio de la araña tradicional, que es recorrer de la más grave a la más aguda y después de la más aguda a la más grave. Entonces el ejercicio, de forma general, sería así. Sencillo, agarramos cuatro trastes, los tocamos y luego recorremos al siguiente traste, luego al siguiente, luego al siguiente, y cuando vamos para abajo le hacemos al revés, en vez de tocar 1, 2, 3, 4, vamos a tocar 4, 3, 2, 1. Y pues eso lo repetimos en cada cuerda. Y esta fue la forma general. Ahora vamos viendo la forma más específica. Y en la forma específica hay dos patrones, que es 1, 2, 4 y 1, 3, 4. Entonces vamos viendo cómo sería con el 1, 2, 4. Y esa es la idea. Te recomiendo que lo practiques con un metrónomo, porque de esta forma es como vas a empezar a desarrollar tu tempo. Y poco a poco vas subiendo la velocidad, porque también es importante que si quieres cambiar de posición rápido, pues lo puedas hacer con habilidad. Y una cosa que es muy importante en el ejercicio es mantener esta posición de un traste por dedo o un dedo por traste. Porque, pues de esa forma podemos tocar más cómodo. Pero si te fijas, cuando yo estoy cambiando de traste, mi posición se hace más chica. Yo cierro los dedos para poder recorrer el otro. Pero siempre vuelvo a ese dedo por traste. Lo que yo te recomiendo es practicar con la forma general todas las cuerdas. Después con la forma específica 1, 2, 4 todas las cuerdas. Y después 1, 3, 4 todas las cuerdas. Y con eso vas a empezar a desarrollar esta fluidez para subir y bajar en el diapasón. Y ahí está, ese es el ejercicio de la araña ascendente. Aunque también es descendente, también lo hicimos para abajo. Y pues lo que te recomiendo es que lo practiques una vez al día, junto con tus otros ejercicios. Y pues hagas uno para cada cuerda. Ya habiendo terminado eso, ahora lo que seguiría es que te pongas a hacer música, que te suscribas al canal. Que le des like al video y que pongas un comentario en la parte de abajo. Si quieres ver más ejercicios de guitarra, métete a la playlist del gimnasio de guitarra.